Hola Instagram, estamos aquí festejando mi cumple y estoy muy contenta, la verdad que es el mejor cumpleaños y pronto tendrán una sorpresa de todos los regalos que me dieron, así que aguanten. Bueno, les digo que pronto van a tener una sorpresa de todos los regalos que me dieron, pero tienen que aguantarme un poquito porque sí, porque sí. Los quiero mucho y gracias, gracias. Estamos aquí preparando empanadas para el día del cumple de Karol, así que yo estoy, mira, profesional, profesional, cuando quieran, contrataciones. Y ahora sí, acción. Bueno, aquí ya me salió, más o menos, el que será como va a ser un más o menos, el que será como va a ser un estudo. To be honest with you man, she's a bad dang shit fighting hell, dickies fuck, oh my god, that's my baby. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les quería comentar que estoy sin voz, por eso no estoy haciendo videos, no estoy subiendo nada, pero los quiero mucho y me estoy recuperando. La verdad es que en el video que subí antes no parece que me estoy recuperando, pero parece que antes no tenía voz y no podía hablar. Bueno, cualquier cosa, no se preocupen, voy a volver a cantar pronto, estoy seguro, espero. Por favor. Chicos, yo puedo daré. Ay, qué importante. ¡Oye! ¡Qué! ¡Mira el vaca! ¿Livo? ¿Livo? No, no soy vivo, soy yo Y seguimos. S upset Sobi Toyspe Noble con